Buenas tardes, gracias por venir a la presentación de nuestra empresa, Tembes Produce. Vamos a empezar por la parte más importante, que es el equipo. Pablo, Luis, Fernando, Ángel y Dani. Bien, nuestra empresa empieza aquí. Cuando alguien decide viajar por motivos laborales o de ocio. Cuando uno sale de su rutina habitual y llega a un sitio nuevo, empieza a interaccionar con la gastronomía, con su cultura, con su historia, con su gente, si nos restringimos a una de estas interacciones, que es la gastronomía, y tomamos de referencia un país como España, dentro de un marco europeo en el cual hay libre circulación de mercancías y personas, nos damos cuenta que cada año nos visitan 55 millones de europeos. Tampoco tenemos que olvidar el turismo interior, ya que hay 22 millones de turistas interiores y hay más de 600.000 expatriados españoles viviendo en Europa. Bien, después de todo viaje hay que regresar a la rutina habitual y seguramente tendremos la necesidad de volver a recuperar esa sensación de nuestro último viaje, esa sensación gastronómica, para compartirla con los amigos y ahí es donde entra nuestra empresa. No ofrecemos fórmulas mágicas, tenemos un buen producto al que le vamos a sumar un servicio original y vamos a utilizar una plataforma online como manera más eficiente de llegar a nuestros clientes. ¿Qué producto tenemos? Un producto gourmet de alimentación de alta calidad. Nuestros proveedores son pequeños proveedores con producciones limitadas y tenemos la suerte de vivir en un país en el cual el 80% de los fabricantes de alimentación son pequeños o medianos. Tenemos un servicio de venta online como la manera más eficiente de llegar a nuestros clientes y tenemos la suerte de que en los dos últimos años el sector de alimentación online ha incrementado sus ventas en un 44%. ¿Y cuál es el servicio original que damos? Tenemos unas listas 10 best products por cada país en el cual los usuarios van a proponer y votar aquellos productos gourmet que deseen adquirir y que no encuentren en sus lugares habituales de compra. Cada 15 días nuestro equipo 10 best products buscará esos productos mediante un sistema de localización que nos comentará Daniel en operaciones y lo pondrá a disposición de los clientes si cumplen unos requisitos de calidad. Hemos partido de una lista inicial a través de una encuesta a más de 150 personas y de unos productos que hemos considerado estratégicos. Así nace nuestra empresa, 10 best products, una empresa a la que van a acudir nuestros clientes para comprar aquellos productos gourmet de calidad que les evoquen algún tipo de sensación y que no encuentren en sus lugares habituales de compra. Y somos diferentes porque nuestros clientes proponen y votan los productos. Porque tenemos productos de alta calidad con producciones limitadas porque comprobamos la calidad in situ mediante el sistema de búsqueda que nos comentará Daniel en operaciones y tenemos una vocación claramente internacional. Ahora voy a dejar a mi compañero Luis que nos va a cuantificar el mercado y hablará de euros. Muy bien, muchas gracias Oscar. Yo soy Luis y voy a hablar de la oportunidad que tenemos de mercado actualmente y voy a empezar después con la estrategia de marketing de 10 best products. Bien, lo primero para cuantificar el mercado es saber a quién nos dirigimos. Entonces, bueno, nos vamos a dirigir principalmente al turista extranjero, 55 millones de extranjeros que nos visitan al año. El turismo interior, como ha comentado también Oscar, 22 millones de turistas nacionales. Y los expatriados que consideramos que es un nicho realmente interesante por ese valor que le dan a este tipo de productos. Pues bueno, esto nos da, en cuanto a los clientes que valoran, los turistas que valoran nuestros productos expatriados, tenemos un mercado potencial de 11,1 millones de clientes. De los cuales, 10 best products va a atacar con su estrategia a todos los nacionales, tanto turistas como expatriados. Y dentro del turismo extranjero, cinco países en concreto que son los que más extranjeros nos aportan. Que son Alemania, Inglaterra, Italia, Francia y Países Bajos. Total, tenemos 9,4 millones de clientes. A un pedido medio de 73 euros que veremos luego, nos da un mercado objetivo de 670 millones de euros. Es decir, hay pastel de sobra y 10 best products quiere aprovechárselo de ello. En cuanto a la estrategia, pues bueno, lo primero a hablar del producto. Ya nos ha contado Oscar de que va nuestro modelo de negocio. Vendemos productos online especiales de productores pequeños. Ahora bien, somos mucho más que eso porque lo que tratamos de vender es una experiencia. Es decir, son productos que no se encuentran en los lugares habituales de venta. Y lo que permitimos es recuperar ese recuerdo, ese deseo de un producto especial. Además, tenemos un atributo que es la esencia de nuestro negocio, que es el crowdsourcing. ¿Qué es el crowdsourcing? Pues crear una comunidad de usuarios que van a ser nuestros futuros clientes, que son los que van a proponer y votar esos productos que tanto valoran y no encuentran, precisamente por donde se localizan. Por verlo un poco más tangible, pero bueno, aquí tenemos una lista inicial de productos que hemos hecho, que son productos que la gente ha propuesto como productos especiales. En cuanto a la distribución, pues bueno, ya hemos dicho que somos un negocio de e-commerce. Tenemos a través de nuestra web, tembestproducts.es, y nos dedicamos principalmente en esta primera fase a Europa, que hemos visto que hay mercado suficiente, de sobra. En definitiva, un canal nivel 1 en el que vamos a localizar a unos productores específicos y Tembest Products le va a dar un valor añadido, llevando esos productos a casa del cliente, mediante el operador, partner nuestro, que será Tourline Express. Por último, voy a hablar yo del precio. Todos sabemos en este mundo que el precio es un elemento importante al elegir la estrategia de marketing. Pues bueno, consideramos que estos productos van a tener un valor añadido tal que no van a ser productos con mucha rotación, sino que van a ser exclusivos y nos basamos en margen. Tenemos un resumen de esa lista inicial de precio medio de 32 euros por producto a un pedido medio de 2,5 productos y un margen medio de 61%. Por último, comentar que estos precios los hemos definido con precios diferentes en función del país que nos lo pida, de manera que Alemania, por ejemplo, paga 2,5 veces España, o Suecia, que es el que tiene más nivel, aquéxito de 2,7. Y ahora os voy a pasar con mi compañero Ángel, que os va a explicar cómo vamos a conseguir esos clientes. Muy bien, muchas gracias Luis. Bueno, pues hasta ahora lo que hemos visto es que existe una necesidad en el mercado. Hemos visto también que tenemos una solución que pretende dar respuesta a dicha necesidad. Y de lo que se trata ahora es de ver cómo somos capaces de captar clientes y convertirlo todo esto en una serie de ingresos recurrentes y por lo tanto convertir una idea real en negocio. La clave nos la han dado ya Óscar y Luis. Ya han dicho de alguna forma que nosotros no somos una tienda más de venta de productos por Internet. Nosotros lo que estamos intentando es llegar a toda una serie de clientes que lo que están intentando es recuperar una experiencia del pasado, es decir, por lo tanto, algo, un producto muy emocional. Y si queremos conectar con esos clientes, tiene que ser justo en el momento en el que esas emociones se están produciendo, cuando nos demos a conocer y cuando el cliente sepa que nosotros estamos ahí. Pues bien, ¿cuáles son esos momentos? El primero de los momentos es cuando ese turista que lleva tiempo planeando su viaje a España, es un turista que aprecia mucho la gastronomía, y por fin está degustando los productos. Está degustándolos en toda esa serie de hoteles, restaurantes, cafeterías o en las pequeñas tiendecitas de los pueblos. La idea es que ahí podamos entregarle un díptico, como el que os hemos entregado hace un momentito, y que nos puedan conocer. El segundo gran momento, ¿cuál es? Es cuando el turista ya está volviendo a su casa, ha terminado unas fantásticas vacaciones, y se enfrenta al terrorífico bocadillo, a la comida del avión, y en ese momento, pues bueno, se le va a despertar posiblemente la necesidad o las ganas de volver a probar esos productos. Y en ese momento es cuando queremos que el turista nos vuelva a conocer, sepa que estemos ahí, y gracias a los acuerdos con determinadas compañías que más turistas están en España, pues estar en las impresiones de las tarjetas de embarque. El tercer gran momento sucede cuando esa persona vuelve a su casa, y bueno, pues está rememorando el viaje, está comentándolo con familiares, con amigos, etcétera, etcétera, y bueno, pues algo puede despertar en su cabeza la necesidad de, oye, ¿y podría volver a encontrar estos productos que tanto aprecié y que tanto me gustaron cuando estuve en España? Bueno, pues en ese caso, lo que hará es lo que haríamos cualquiera, acudir a Internet. Entonces, una gran parte de nuestra labor va a ser estar presente mediante el uso de técnicas SEMSEO en todas las búsquedas de Google, y no solamente en Google, sino también estar mediante el uso de unos determinados partners, como pueden ser ZANOS, una serie de directorios que nos permitirán anunciarnos en aquellas páginas que mayor interés puedan tener los turistas, webs de viajes, webs de gastronomía, etcétera, etcétera. La captación de clientes no acaba ahí, en este mercado como en cualquier otro, la confianza del consumidor es básica, y para conseguir captar y tener confianza, nadie mejor que nuestros propios clientes, un cliente satisfecho, por lo cual esperamos que nuestros propios clientes les animaremos a ello, les daremos un pequeño empujón para que sean ellos los que sean nuestros principales vendedores. Y, sobre una pincelada más, no solamente tenemos que captar clientes, sino que además tenemos que intentar conseguir incrementar el gasto recurrente que esos clientes esperamos que hagan nosotros, y, por supuesto, mantenerles al día constantemente, mediante el mailing, pues, de la entrada de nuevos productos y de novedades en nuestra página web. ¿A cuántos clientes esperamos llegar aproximadamente? Bueno, pues estamos hablando de unos 150.000, tanto clientes nacionales como clientes o turistas extranjeros, y esa promoción irá incrementándose con el tiempo, pero siempre esperamos incrementarla en el sector internacional, que es el que mayor margen nos va a dejar. Transformado todo eso en una estimación de pedidos, pues, bueno, comenzamos con una... estimamos que comenzaremos con unos 13.000 pedidos y que acabaremos multiplicando por 10 pasados cinco años. Un dato importante, si os fijáis, la mitad de los pedidos van a ser simples de clientes promocionales, es decir, que la promoción y la publicidad es algo que constantemente vamos a tener que ir manejando. Nos comentaba Luis antes el precio medio de la cesta. Bueno, pues eso nos ayuda a ese número, a ese volumen de pedidos que esperamos gestionar, ponerle un volumen económico que nos lleva a esos 10 millones de ingresos en el quinto año, principalmente del sector internacional. Y, bueno, simplemente ya comentar, a nivel de la inversión y publicidad en marketing, es creciente, evidentemente, a lo largo del tiempo, el esfuerzo va a seguir siendo importante, pero con respecto al porcentaje de las ventas, va a ir decreciendo, dado que estas van a crecer a un ritmo muy superior al que van a crecer nuestra actividad promocional y de marketing. Y, bueno, pues hasta aquí la parte de captación de clientes. Una vez captados los clientes, pues nos contará Daniel ahora cómo vamos a desarrollar las operaciones. Muchas gracias, Ángel. Pues, efectivamente, para poder poner en marcha nuestro negocio, es necesario realizar una serie de operaciones, operaciones cuyo fin último es materializar la estrategia de nuestra organización, ayudar a la comunidad de usuarios, a generar listas de productos, ponerlos a su disposición y venderlos. Vamos a ver, entonces, en qué consisten estos procesos. En primer lugar, el proceso de localización de productos, que comienza con nuestra lista Tembes Products. Recuerdo, se forma cada 15 días con los 10 productos más votados de todas las páginas web internacionales. A partir de aquí, solo dejaremos pasar aquellos productos que sean regionales sin distribución nacional. A continuación, nuestro departamento de compras se pone manos a la obra, se pone a la búsqueda de los productos y tendrá que verificar, por un lado, que el producto cumple toda la normativa sanitaria virgente y que, por otro lado, el producto es de alta calidad gastronómica. Bien, localizado el productor y el producto, pasamos a tratar de formar un acuerdo, a formalizar un acuerdo con el productor. Este acuerdo tendrá dos pilares. Por un lado, un acuerdo de nivel de servicio donde fijaremos las condiciones del suministro, fijaremos, por ejemplo, el plazo máximo de entrega del producto, fijaremos, por ejemplo, en los días de pago, etcétera. Y, por otro lado, tendremos un acuerdo de producto donde fijaremos el precio del producto, el precio unitario del producto y las cantidades mínimas a disponer por parte del proveedor si por Tembes Products es requerido. Muy bien, una vez que tengamos este acuerdo formalizado con el proveedor, el producto pasará a formar parte de nuestra lista de productos disponibles para la venta. Y aquí podrá entrar ya nuestro cliente y realizar el pedido correspondiente a través de la página web tembesproducts.es. Una vez realizado este pedido, nuestro departamento de compras se pone manos a la obra y, bueno, pues se encarga de la gestión del propio pedido. Por un lado, dando la orden oportuna a Tourline Express para que recoja la mercancía de las instalaciones del proveedor y las entregue allá donde el cliente nos ha indicado que quiere recogerlo. Y, por otro lado, dando la orden al productor para que tenga esa mercancía preparada, obviamente. Tourline Express es ya nuestro partner. Hemos llegado a un acuerdo económico con ellos y, bueno, decir que para Tembes Products es muy importante la experiencia de compra del cliente y, por ello, todo este proceso del que hemos estado hablando, el proceso de formación de listas, el proceso de compra, el proceso de localización de productos, podrá ser seguido a través de la web en tiempo real. Además, queremos incorporar un empaquetado especial que añada un valor adicional al propio producto y que vaya en sintonía con la propia exclusividad del mismo. Bueno, pero, ¿cuánto cuesta todo esto? Pues, ahora vamos a verlo. En primer lugar, las inversiones necesarias son fundamentalmente necesarias el primer año. Las inversiones de puesta en marcha son 69.000 euros y se corresponden, básicamente, a la generación de las páginas web en los distintos países que antes mis compañeros han comentado. ¿Qué más necesitamos? Pues, necesitamos realizar una serie de operaciones que implican unos costes que son los que vemos a continuación. Se refieren a los dos procesos que antes he explicado. Por un lado, el proceso de localización de los productos que, básicamente, genera unos costes del personal que depende del departamento de compras y los costes asociados al propio departamento y que vemos que crecen de una forma cuasi lineal puesto que dependen de la incorporación de las nuevas referencias que vamos gestionando dentro de nuestra tienda. Y, por otro lado, tenemos los costes de distribución que es el coste que nos transfiere nuestro operador Tourline directamente y que, por ello, pues, bueno, son proporcionales a las ventas y, como digo, pues, se incrementan en gran medida en los dos últimos años. Bueno, pues, ahora vamos a ver las finanzas de Tembes Products y cómo y por qué ganamos dinero con todo esto. Bueno, muchas gracias, Dani. Hemos visto hasta ahora en qué consiste nuestro negocio, cómo captamos clientes, cómo operamos luego toda la parte operativa de la empresa y ahora vamos a ver cómo la hacemos rentable. Entonces, vamos a ver ahora el plan financiero. Antes de nada, vamos a empezar viendo el P&G de gestión, resaltar en esta parte, pues, principalmente nuestro margen, el margen bruto, estamos hablando de un 30% aproximadamente, aunque para el quinto año conseguimos mejorarlo al 35%. No es mucho, pero al final el producto se come la mayor parte del coste. Sin embargo, bueno, como vemos en la parte de la vida, aunque primer y segundo año es negativo y a partir del tercer año lo conseguimos hacer positivo, siendo el cuarto y quinto año unos resultados muy satisfactorios. Recordamos otra vez lo que ya había comentado Daniel antes, la parte de inversión que hacíamos y cómo están repartidos durante los cinco años. en cuanto al análisis de costes, dado que al final estamos vendiendo una sensación a nuestro cliente pero tiene un producto detrás, por lo tanto, el coste del producto es el mayor de nuestros costes, también seguido por el coste de marketing, ya que empezamos, recordad, con un 30% de inversión en marketing el primer año que aunque íbamos reduciendo lo manteníamos hasta un 10% el último año. Si lo miramos en números absolutos pues vemos también en porcentaje pero ya parte por parte vemos que el coste de los productos prácticamente no baja dado que por mucho que hagamos seamos más eficientes en nuestra operación no conseguimos reducirlo demasiado pero sí bajan los costes de marketing y los costes comerciales y de localización ya que al mover más volumen conseguimos ser más eficientes y sobre todo en la parte de marketing no podemos mantener ese esfuerzo durante los cinco años porque tampoco es necesario. Si ya analizamos nuestro flujo de tesorería vemos la gráfica y vemos que la mayor inversión al final la tenemos que hacer el primer año con lo que terminamos con un saldo neto de 300.000 euros el segundo año prácticamente ya no se reduce lo bajamos a 312.000 euros y a partir de aquí ya el tercer año pasamos al lado positivo y cuarto y quinto año conseguimos que sea como decíamos antes muy satisfactoria hasta el 1,8 millones de euros el quinto año. Bueno, yo os voy a explicar un poco vamos a entrar un poco más en detalle en la cuenta de resultados el balance y finalmente un pequeño resumen si analizamos un poco la cuenta de resultados vemos que en los años 1 y 2 tenemos pérdidas acumuladas cercanas a los 200.000 euros por lo que las necesidades de capital que tendremos serán alrededor de 400.000 euros para evitar la disolución de la empresa hemos optado por que estos recursos necesarios sean el 100% fondos propios y no pedir ningún tipo de crédito si analizamos las pérdidas que hemos hablado en el año 1 y 2 se revierte el proceso en el año 3, 4 y 5 aumentando exponencialmente principalmente en el año 4 y 5 los beneficios llegando a más de un 10% el resultado neto el quinto año a más de un millón de euros como se puede ver ahí en el balance es interesante analizar cuatro puntos uno de ellos es la composición del activo principalmente el cash que obtenemos por nuestras ventas el inmovilizado y el stock del producto terminado este stock es alrededor del 1% de las ventas nuestro modelo de negocio implica que prácticamente todos los productos se envían desde el productor también cabe destacar que no tenemos cuentas a cobrar con clientes la compra se hace online y se paga en el momento en que se realiza la compra al contrario ocurre con los proveedores el acuerdo marco que ha explicado Daniel tenemos 30 días para pagarles a ellos por lo que tenemos hay un pequeño decalaje y por último lo que hemos comentado es que no tenemos ni deuda largo ni deuda corto dado que usaremos los recursos propios finalmente ¿por qué Tembes Products? bueno es un negocio de 10 millones de euros el quinto año totalmente escalable una rentabilidad una rentabilidad al quinto año del ROE del 81% y del ROE del 60% el payback que tenemos en el tercer año aunque el break even point nos encontramos a finales del segundo el BAN una tasa de descuento del 15% de 856.000 euros y la TIR de un 46% y ahora Oscar os va a explicar el futuro bueno por último os voy a hablar del futuro de Tembes Products el futuro de Tembes Products es apasionante no solo por las variables que intervienen en él sino por el camino que queremos recorrer y este es nuestro camino dar un primer paso que es ofrecer productos gourmet españoles en Europa nos gustaría dar un segundo paso que sería ya que es un negocio totalmente escalable implementarlo en países con características similares al nuestro en cuanto a turismo y gastronomía como puede ser Italia Portugal Francia y en definitiva creemos que el futuro traerá consigo acuerdos bilaterales de libre comercio con otros países como Estados Unidos o como Japón y cada vez que caiga una barrera Tembes Products quiere estar ahí para en definitiva recorrer nuestro camino que es poder ofrecer productos de todo el mundo a todo el mundo y os invitamos a recorrer este camino con nosotros muchas gracias Sí muchas gracias alguna pregunta gastronómica Bueno felicidades por el trabajo de desarrollo también yo vamos no sé si se me ha saltado un poco hablar de la competencia no habéis nombrado el mercado cuántas empresas en España venden productos gourmet y por lo que he entendido la única diferenciación vuestra es el tema de que la gente pueda votar los 10 pero es fácilmente entiendo copiable por cualquiera o no quería que hondarais un poquito en el tema de competencia bueno aquí bueno aquí no lo hemos comentado evidentemente la competencia serían otras webs online que existen parecidas hemos hecho estudios existen pues te puedo decir muchos nombres están ¿cuántas empresas venden productos gourmet en España? productos gourmet en concreto no lo tenemos pero bueno sabemos los más potentes como pueden ser a nivel físico corte inglés gourmet pues negocios como harrods etcétera y luego tenemos otros competidores online que ofrecen o bien productos regionales en productos típicos españoles como por ejemplo The Spanish Corner o mamamandame.com o etcétera y es cierto que nuestra experiencia principal que hemos intentado tener son dos por un lado es el tema de que los productos no estén en nuestra competencia por eso tenemos un departamento de compra especializado en el tema de verificar la calidad y que no estén en el mercado y por otro pues el que has comentado que es el se crowdsourcing que va a ser el propio cliente que por su situación estando en el extranjero etcétera pues va a ser el que diga pues estos son los productos que no encontramos y deseamos Hola a mí me ha impresionado cuando he visto lo de fondos propios que toda la financiación que buscáis es fondos propios y créditos 0% porque lo normal sobre todo en los emprendedores es intentar conseguir la máxima financiación pública posible para evitar que socios externos entren en vuestro capital Bueno nosotros después de varias reuniones hemos llegado a que pondríamos el 51% nosotros y el 49% restante de esos 400.000 lo buscaríamos como inversión pero no buscamos ¿Privada? Perdón pero en principio lo que hemos valorado es esa financiación Al final el principal motivo por el que no hay crédito es porque dado que en los dos primeros años hacemos una fuerte inversión sobre todo en la parte de marketing eso nos hace que tengamos unas pérdidas acumuladas en los dos primeros años de 200.000 por no entrar como hablábamos antes en quebra técnica tenemos que tener 400.000 con lo que realmente no necesitamos más dinero no necesitamos un crédito por ello los 400.000 de fondos los necesitamos el crédito ya sería inútil Muy bien bueno pues os damos un aplauso de nuevo ¿eh? Gracias Gracias